En poco más de una cuadra del barrio La Playa, los cucuteños ven reflejado en sus quintas el recuerdo y la nostalgia por la prosperidad y la vida holgada de la antigua Cúcuta de finales del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. Quinta Teresa, el 4 de agosto de 1887, Christian Andrés Semoldier adquirió cuatro solares que conformaban el área total del lote donde años más tarde se construye la Quinta Teresa. Está ubicada en la avenida 4 entre calles 15 y 16. Actualmente es el Centro Cultural Quinta Teresa, Quinta Cogoyo. Fue el señor Werner Steinworth, socio de don Christian Andrés Semoldier, que construyó la Quinta Steinworth, años más tarde, llamada Quinta Cogoyo. Actualmente es la sede de la Universidad Antonio Nariño, Quinta Yasmin. En la primera década del siglo XX llegaron a la región migrantes libaneses y turcos. Uno de ellos fue don José Abrahim, quien junto con su esposa Nayibe, el cure de Abrahim, fueron los propietarios originales del predio, siendo la Quinta una herencia familiar. La Quinta Yasmin actualmente es la sede principal del diario La Opinión, el medio informativo más importante del departamento.